meditación para sacerdotes que es la misericordia evangelio del sábado de la tercera semana de cuaresma ciclo a el publicano regresó a su casa justificado el fariseo no del santo evangelio según san lucas capítulo 18 versos del 9 al 14 en aquel tiempo jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos y adúlteros tampoco soy como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias el publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo dios mío apiádate de mí que soy un pecador pues bien yo les aseguro que éste bajo a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del señor en la presencia de dios en una lectura reposada del texto es bueno preguntar por ejemplo señor que me dice a mí este texto que quieres cambiar de mi vida con este mensaje reflexión para el sacerdote señor jesús aquel publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo sentía una vergüenza enorme con dios por sus pecados cometidos tampoco se atrevía a enumerar sus buenas obras como el fariseo aunque seguramente las tendría nadie es tan malo que no puede hacer algo bueno la enseñanza que nos dejas con esta parábola está muy clara hay que humillarse para pedir perdón tú eres infinitamente misericordioso siempre perdonas pero pides sólo una cosa que nos humillemos para dejar claro que dependemos de ti yo quiero señor recibir tu misericordia pero quiero también que me enseñes administrarla bien porque soy tu instrumento sobre todo al celebrar el sacramento de la penitencia jesús que es la misericordia permítenos a nosotros sacerdotes entrar en tu corazón y concedernos la gracia de escucharte sacerdotes míos un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio sino que lo corrijo y lo convierto lo perdono y lo hago mío no por su sacrificio sino por mi misericordia yo lo justifico por sus obras de misericordia al prójimo uniéndolos en mi único y eterno sacrificio para salvarlos no son ustedes quienes hablan soy yo quien pone las palabras en su boca para hablar y decir todo lo que yo les mande a donde quiera que yo los envíe para que me escuchen no tengan miedo yo estoy siempre con ustedes para salvarlos las puertas de mi casa están abiertas para todo el que quiera venir a mí pero vengan con el corazón humillado reconociéndose débiles y pecadores pidiendo misericordia y yo que soy un dios bueno y misericordioso no lo despreciaré pero no vengan con doctrinas extrañas ni palabras propias de su boca porque también soy un dios justo y mi justicia es para los humildes y poderosos para los sabios para los ignorantes para los ricos y para los pobres para los justos y para los pecadores para los que se humillan y para los soberbios pero a los tibios yo los vomito de mi boca yo doy la vida por las ovejas pero hay muchas ovejas que no son de este redil y también a esas las tengo que conducir a mí les hablaré de amor y de misericordia porque misericordia quiero y no sacrificios pero deben conocer qué es y qué no es la misericordia para que no se dejen engañar misericordia no es ser permisivo a doctrinas extrañas misericordia no es lo que está fuera de la ley misericordia no es adoptar otra palabra que no sea la mía no es renunciar a la verdad y permitir la mentira no es sólo ayudar al necesitado y consolar al triste sino corregir al que se equivoca misericordia es enseñar la doctrina de la fe católica apostólica y romana para que me escuchen y sea un solo rebaño con un solo pastor misericordia no es sólo darle comida al hambriento sino alimentar su corazón de fe y de esperanza no es sólo visitar al enfermo y vestir al desnudo es vivir la caridad llevándoles la salud en la palabra y el vestido de pureza en el ejemplo misericordia no es sólo enterrar a los muertos sino orar por los vivos y por los muertos pidiendo misericordia para los que están muertos en vida misericordia no es sólo dar de beber al sediento sino mostrarle el camino al agua viva de mi manantial para darle vida misericordia no es sólo perdonar sino hacer conciencia de lo que hicieron mal y del daño causado para que se arrepientan y hagan el propósito de no volver a pecar misericordia no es sólo acoger al peregrino se trata de enseñar, de dar consejo y de educar en la fe misericordia no es sólo tener compasión y piedad se trata de evangelizar con la palabra y con el ejemplo misericordia se trata de ser misioneros pero de llevar el evangelio primero porque nadie es nadie puede amar lo que no conoce y nadie se arrepiente de lo que no sabe que hizo mal y cómo perdono al que no está arrepentido y cómo lo traigo a mi redil si no conoce el camino y cómo salvo al que no quiere ser salvado amigos míos acepten mi misericordia con la verdad crean en el evangelio confirmen su fe no se dejen engañar por falsas doctrinas ni corrientes nuevas no crean en ídolos falsos crean en mí regresen al amor primero humillados y arrepentidos para que por mi misericordia sean renovados y enviados a construir mi reino en la verdad y en el amor mi misericordia es infinita pero hay un juicio final para cada uno porque soy un Dios justo ojalá ustedes fueran fríos o calientes porque yo a los tibios los vomito de mi boca yo a los que amo los reprendo y los corrijo aumenten su fervor y arrepiéntanse porque estoy a la puerta y llamo para que me abran y me dejen entrar sacerdotes míos no me hagan esperar el amor no es estático sino dinámico y su corazón si está lleno de mí permanecerá inquieto hasta que descanse en mí esa es la misión a la que yo los envío a ustedes mis amigos llevar mi amor a todos los rincones del mundo es la misión más hermosa porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios pero el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor el amor está en que Dios nos amó primero y me envió a mí su único hijo por amor para salvarlos ustedes aman porque yo los amé primero esto es lo que deben tener presente para que acepten y reciban mi amor y con ese amor amén poniendo su fe en obras porque el que está lleno de mí está lleno de amor y lo manifiesta con inquietud en actos y obras amigos míos yo los amo y por mi amor yo los redimo y les doy su libertad y en esto está el misterio de la redención en que yo que los he creado sin ustedes no los salvaré sin ustedes yo he sido enviado al mundo a morir en la cruz para el perdón de los pecados de los hombres yo los he lavado con mi sangre y sus pecados han sido perdonados yo les yo los yo les he conseguido el premio la corona de la gloria para cada uno en su plena libertad debe aceptarlo venir a mí a buscarlo con el corazón contrito y humillado que yo no desprecio y pedir perdón arrepentidos con propósito de enmienda para recibir la gracia de la reconciliación conmigo esa es la misión a la que yo los he enviado a ustedes mis apóstoles a proclamar claramente el mensaje de salvación haciendo discípulos a todos los hombres bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardarme en mandamientos y no los envío solo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo yo me he quedado en presencia viva en Eucaristía para que habiendo habiendo me humillado ante los hombres siendo Dios adquiriendo la naturaleza humana y entregándome en sus manos para ser triturado e inmolado en la cruz para salvar a los hombres y resucitar de entre los muertos para darles vida en abundancia se ha renovado mi sacrificio continuamente humillándome y entregándome en las manos de los hombres a través de ustedes sacerdotes que por transustanciación convierten el pan que obtuvieron los hombres triturando el trigo en mi carne inmolada y el vino que obtuvieron triturando las uvas en mi sangre derramada para hacerse ofrenda conmigo en mi único y eterno sacrificio que junto con mi alma en mi divinidad es Eucaristía Cristo resucitado y vivo sacerdote víctima y altar este es mi ejemplo para que hagan lo mismo porque el que se enaltece será humillado pero el que se humilla será enaltecido yo quiero que ustedes permanezcan unidos en oración aceptando y recibiendo la gracia del espíritu de amor para que los llene y los desborde para que sean ejemplo y fortalecidos vayan a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado a cada uno para que traigan a todas las almas a mí porque nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae y serán todos enseñados por Dios en el amor para que por el amor sean atraídos a mí porque todo todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí yo lo resucitaré en el último día la misión de ustedes mis sacerdotes es muy grande pero mi gracia les basta madre mía madre de misericordia qué importante la humildad está en la base de todas las virtudes el demonio no resiste a un alma que se humilla enséñame a mí a ser humilde para vencerlo en todas las batallas reconociendo siempre mis faltas arrepintiéndome y pidiéndome y pidiendo perdón a Dios con el firme propósito de enmienda madre de Cristo sumo y eterno sacerdote déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu hijo Jesucristo hijos míos sacerdote la perfección se alcanza en Cristo y Cristo es misericordia sean perfectos como mi padre del cielo es perfecto eso es lo que manda Jesús es el maestro y el vino a enseñarnos un nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros como el nos amó amar es llevar la misericordia de Dios a los demás y si es así como se alcanza la perfección de que sirven entonces tantos sacrificios que no son agradables a Dios porque están llenos de soberbia cuando piensan que pueden hacer todo con sus propias fuerzas y así agradar a Dios haciendo obras aisladas beneficiándose individualmente llenándose de medallas sobresaliendo entre sobresaliendo entre la gente creyendo que son mejores que tienen en todo la razón que tienen títulos de poder y cumplen las reglas y las metas que se proponen y les causa una personal satisfacción pero no ponen en ello todo el corazón transformando sus logros sus acciones en oración y ponen la eficacia antes que la caridad ¿cómo van a Dios a agradar? humildad ustedes mis hijos necesitan humildad ruego a Dios que les conceda esa gracia a ustedes mis hijos predilectos yo se los he venido a dar a través de ejemplo de la misericordia de los humildes y de la caridad de los que se reconocen pecadores y se acercan a pedir perdón al único juez que es el hijo de Dios nadie más ha de juzgar ni juzgarse a sí mismo estarían en un error el que se juzga perfecto por hacer muchos sacrificios está perdiendo su tiempo si no expone su alma abriendo su corazón pidiendo y recibiendo la misericordia de Dios para sanarla yo he venido a buscar no a justos sino a pecadores esa es palabra de Dios a él holocaustos y sacrificios no le son agradables si no están unidos en el único y eterno sacrificio del hijo de Dios pero un corazón contrito y humillado él no lo desprecia lo toma lo hace suyo lo transforma lo perfecciona y lo hace digno del paraíso hijo mío sacerdote acércate al trono de la gracia como si fueras el más grande pecador y pide perdón porque haya pecados mortales muy graves que no cometas no quiere decir que esté libre de lastimar el sagrado corazón de tu señor con pecados veniales de palabra de obra o de omisión mientras más se te revela la verdad más consciente debes ser de lo que es un pecado venial el hijo de Dios el cordero de Dios fruto bendito de mi vientre no merece ni siquiera el menor de los pecados ni una falta ni un descuido lo que él merece es ser amado y glorificado toda falta que cometas por más pequeña que sea con cualquiera de tus hermanos o de las ovejas de tu rebaño es una herida en su corazón sé consciente hijo mío de tu fragilidad de tu debilidad y de que puedes hacerle muchos daños el pecado más pequeño para un ignorante para el que conoce la verdad puede ser el más grande yo traigo para ustedes mi auxilio y la misericordia de Dios porque estás al acecho el que ha sido arrojado al mundo y se ha concedido a él hacer la guerra a los santos y vencerlos y se le ha dado el poder sobre los pueblos para seducir y cegar los ojos de los hombres que no tienen fe para que no vean la gloria de Dios de ustedes se requiere paciencia y fe pero no tengan miedo porque donde están dos o más reunidos ahí está mi hijo al que le ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra el que los envía a enseñar y a guardar la ley y los mandamientos para que crean en él y en el evangelio el que es su fortaleza y el que está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores confíen en mí y acompáñenme yo los llevo por el camino seguro para examinar la conciencia aprender del Maestro que el mayor dentro de ustedes sea su servidor porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido eso te enseña tu Maestro Sacerdote tu único Maestro Sacerdote es Jesucristo y tú eres su discípulo tu único Señor Sacerdote es Jesucristo y tú eres su siervo tu único Pastor Sacerdote es Jesucristo y tú eres un Cordero de su rebaño que ha llamado y ha elegido para enseñarlo y convertirlo en el mismo Jesucristo Él es tu único guía porque Él es tu camino Él es tu único Dios porque Él es el Hijo verdadero del único Dios verdadero al que tú llamas Padre porque Él te ha hecho verdadero Hijo por la pasión muerte y resurrección de Jesucristo deja todo sacerdote toma tu cruz y síguelo porque Él es tu salvador tu redentor Él es la vida escucha sacerdote a tu Maestro y aprende de Él siguiendo su ejemplo haciendo lo que Él te dice y acepta tu cruz como Él aceptó su cruz porque no es más el discípulo que su Maestro tu Señor no vino a ser servido sino a servir Él es por su propia voluntad servidor de los hombres a través de su máximo servicio que es su sacrificio su vida entregada crucificado en la cruz su vida entregada amando hasta el extremo quedándose entre tus manos sacerdote en presencia viva constante permanente real humana y divina en Eucaristía y así te enseña a amar y te llama amigo porque nadie tiene un amor más grande que el que pone y da la vida que el que da la vida por sus amigos eso sacerdote es lo que tu Maestro te vino a enseñar aprende de él sacerdote y humillate como se humilló él que siendo Dios se hizo hombre siendo de naturaleza divina adquirió la naturaleza humana para ser como tú sacerdote hombre manteniendo su dignidad para hacerte como él Dios tu Maestro ha venido al mundo a servir a los hombres para divinizarlos para hacer los suyos para amarlos en la eternidad de su cielo compartiendo su paraíso ese sacerdote es lo que ha venido a enseñarte tu Señor y él ha venido a aprender a ser como los hombres en todo menos en el pecado para enseñarle a los hombres a ser como él hombre y Dios y te muestra un rostro humano desfigurado por el pecado y te muestra un rostro crucificado muerto en el que ha destruido el pecado y te muestra un rostro vivo de hombre y Dios resucitado y glorificado lleno de gracia para ti porque donde abundo el pecado sobreabundo la gracia tu Maestro ha venido a enseñarte a ser como él sacerdote maestro padre guía pastor para que tú vivas su vida siguiendo su ejemplo haciendo las obras que él hizo y aún mayores porque él está con el padre y todo lo que tú le pidas él lo hará para que el padre sea glorificado en él a través de ti sacerdote aprende de tu Maestro y humillate como él sirve al pueblo de Dios como él guía a tu rebaño como él enséñalos a ser hermanos siendo padre como él por eso te llaman padre maestro guía pastor sacerdote porque es a él a quien tú representas tú eres sacerdote el mismo Cristo que vino al mundo a ser servido no 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 a ser servido sino a servir no a enaltecerse sino humillarse para ser enaltecido en la cruz y ser glorificado en cada uno de los hombres con la gloria que él tenía con su padre antes de que el mundo existiera aprende de tu Maestro sacerdote a glorificar a Dios y humillate sirviendo a tus hermanos porque grande es el poder de Dios y es glorificado en los humildes humillate sacerdote y serás enaltecido porque el que se humilla honra a su padre y el que honra a su padre es escuchado pero aprende de tu Maestro sacerdote y haz oración porque con tus buenas obras glorificas al padre y el padre escucha tu oración imita sacerdote en todo a tu Maestro y sirve a tus hermanos en la alegría de servirlo a él síguelo conócelo ámalo sírvelo imítalo y déjate amar por él para que seas en todo igual a tu Maestro tu único modelo sacerdote es él tu maestro tu guía tu hermano tu padre tu pastor jesucristo tu único amo rey y señor alabado sea jesucristo jesucristo jesucristo